¡Suscríbete al canal! ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda, Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Riley! ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mira. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que haya algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. Santo. Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus. Cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? Lo prometo. Tal vez passamos. Lo prometo. E stopperé. La presencia. ¿Qué pasa? 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 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. ¡Mierda, Esporas! Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. No resucites, no resucites. Nada. ¿Dónde está? Ah, llave. Vale. ¡Joder! ¡Mierda! Bien, la llave, farmacia, allá vamos. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Oh! 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 Sí. No. Un helicóptero militar. Ahí debe de haber algo. Aguanta, Joel. Sí. No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. No hay puntos. 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 No hay que preguntar questa è una cosa paura. ¿Que? ¿Es un dinosaurio? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. tú espera Ibras. te espera Ibras. Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos ha dado. ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. ¡Dios mío! Toma, es asqueroso. Te lo dije. Por ti, Winston. ¿Qué? ¡Uh! Está fuerte. Venga. La pasada, princesa. Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Andará por ahí muerta de miedo. ¡Eli, ayúdame a levantarlo! ¡Eli, ayúdame a levantarlo! ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí. Me parece bien. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. ¿Riley? ¡Guau! ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¿Riley? Perfecto. Mira. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela. ¡Qué tontería! Sí, muy chunga. Gruñe. ¡Eli! ¿En serio? Gruñe, cojones. Gruñe, cojones. Eso es. Bien, veamos qué más hay por aquí. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo Caray Qué idiota Ah, tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí, el rojo es tuyo, el mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin saltarnos ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate ¡Gana! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí es como se hace! ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Dos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras Sí, claro Perdedora Vale A preguntar Tengo miedo ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho Creo que eran amigas Incluso antes de la epidemia Ah, y dijo que tu madre era enfermera ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón Pero eran íntimas ¿Te recuerdan a alguien? Claro Venga, voy a enseñarte eso Casi hemos llegado ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme Vaya, así que... La ciudad tiene energía Habían bajado los plomos Solo hay que volver a subirlos Esto no va a funcionar ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer Y... Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Riley... Eres lo peor ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? ¿Cómo coño llego ahí arriba? Gracias, ejército ¿Cómo enciendo esto? Sigue los cables ¿No, Joel? ¡Ay, Dios! ¡Puto gato! ¡Venga! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Allá vamos! ¡Cin del trayecto! ¡Ah! ¡Nada! Está seco. ¡Joder! Vacío. A lo mejor puedo encontrar un poco. ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Acechadores! ¡No! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Actual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en la puta! Por fin. Sí, os doy. Sí, os doy. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Está la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives. ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos. Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras. Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Tu rival, Black Fan, abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos. Quiere matarte. La música arranca y se coloca en posición de lucha. ¿Lista? Venga. Ronda 1. Lucha. Asalto 1. Black Fan corre hacia ti. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! Ahí. Ha fallado. Aterrizas tras él. ¡Pégale rápido en la espalda! Le has dado un buen codazo. Y le quitas el 15% de su salud. ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras. ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres daño. El último bloqueo lo desequilibra. Puede recuperarse en cualquier momento. Replica rápido con un alzamiento celestial. Abajo, arriba, patada. Genial. Te agarra. Varios puñetazos para liberarte. Golpea, bloquea y patada para hacer una carga de filo. Bloquea. Lo tienes. Abajo, adelante, puñetazo para un movimiento especial. Sí, jódelo bien. Contigo. 10. Genial. Perfecto. Acaba con él. La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego. Oh, qué bonito. Es un ultra kill. Angel Knives, levanta los puños. Tú ganas. He ganado, coño. Bien, para la primera partida. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. ¿Lo has oído? Oye, deberíamos volver. Tengo que volver. Tienes mucho tiempo. Rayleigh, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues, lo dejamos para otro día. Vale, Luciérnaca, ¿cuándo? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? En serio. ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No. ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres un consejo? Vete. Venga, digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Rayleigh. ¡Rayleigh! ¿Dónde coño se ha metido? Rayleigh. ¡Rayleigh! 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 ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé. Dime. ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada. ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? Estábamos bien. Estábamos más que bien. Y luego me mandas a la mierda y vas y desapareces. Este día... ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues, pues ya lo tienes. Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad. Si me ven como una luciérnaga, estoy muerta. No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie. Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa, pero... Soy consciente. Por cierto. Las pistolas de agua que tanto querías. Casi me matan por ellas. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Vale. Primero... ...te destruiré. Y luego hablamos. Vas a acabar, calada. A ver qué sabes, luciérnaga. No vayas a lo fácil. ¡Elly! ¡Venga! ¡Cómete la rai, que la has cargado! ¡Te pillé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Uy, te gustó este! ¡Te la has cargado! ¡Ah! ¡Venga! Toma. Te acabo de joder. ¿Qué? ¡Si ni me has rozado! Estás empapada. Vale. Cuenta hasta cinco. Yo me escondo. Y nos cazamos. Quien reciba un disparo, pierde. Bien. Cierra los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lista? ¡Ah! ¡Joder! Vale, jugamos. Bien. A lo mejor de tres. Otra vez. Vale. Vete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hora de morir! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya lo que acabo de hacer! ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte esas chapas de militar. ¡Vaya! Ahora estás siendo por ti. Ya está. Juguemos otra vez. ¡Riley! Me encantaría pasarme el día así. Pero tienes que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Oye... Seré un poco estúpida. Pero... Iba en serio. Debes irte Llevas mucho queriendo hacerlo No sé Siempre, así que... No voy a pararte Pues solo tú puedes No, por favor, no te vayas Me arruinarás la vida si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos a ver Puedes quedártelas No me servirán de mucho ¿Llevas ese workman encima? Siempre Enséñamelo Toma ¿Qué tiene? La cinta que me diste Voy a arruinar tu vida yéndome ¡Cállate! Ven, deja eso ¿Qué haces? Ya verás ¿Qué haces? Mira, chocolate Porque yo no sé Gracias. Gracias. ¡Joel! Gracias. ¡Corred! ¡Corred! ¡Mierda! ¿Me canta en la puta? Tranquilidad. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos, antes saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. Buscaré por aquí, en la parte de atrás. Un muerto por aquí. ¡Ábrete! ¡Ah! 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 Vale. Ya voy, Joel. Estos tíos quieren pelea. Pues yo les daré pelea. Llegaré hasta él. Lo coseré. Lo coseré y saldremos cagando leches de aquí. Lo coseré y saldremos cagando leches de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Ah! 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 De dentro hace mucho frío. No queda nadie más de mi grupo. Y voy a morir en un conducto de aire. ¡Ah! ¿Lo habéis comprobado? ¿Qué dicen estos tíos? ¡Ah! 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 ¡Ay, demasiado! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, demasiado! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cantado! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Si queda alguien vivo, que no se le ocurra darme una sorpresa! ¡Acabará como sus amigos, ¿me oís? ¿Sí? Espero que estés vivo, Joel. ¡Loquea la puerta! Por aquí. ¡Eli! ¿Y nuestras mochilas? ¡Que les den a las mochilas! ¡Mierda! ¡La Verga, ayúdame con ella! ¡Vamos! ¡Encuentra algo para levantarlo! ¡Deprisa! ¡Eli! ¡Está bien pasado! ¡Eli! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Dios mío! ¡Sigamos! ¡Mierda! ¡Eli! ¡¿Sigues ahí?! ¡Sí! ¡Estoy detrás! ¡Sigue corriendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Vale! Por las escaleras. ¿Las migas? Esa es nuestra salida. ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Se están acercando! ¡Dios! ¡Síganme! ¡Eli! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Tú sigue! ¡Hay una ventana abierta! ¡Vamos! ¡Casi hemos salido! ¡Acárrate! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Dame la mano! ¡Eli! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Rayli! Creo que está claro Eli Eli, tu brazo No, 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 no No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Pero luchamos Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos Ponernos poéticas Y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento ¡Hasta! ¡Menga! ¡Mena! Gracias por ver el video.